Yocali es un concepto que busca fomentar mediante un juego de mesa la diversidad de culturas que existe en nuestro país. Con la finalidad de ser sentida la gente mexicana orgullosa de su pasado ancestra, heredado por nuestros antepasados. Yocali es más que un juego de mesa, es enfatizar lo que cada vez más y más se va peleando, nuestra identidad. Es acercarse a una parte de la historia que muchos queremos rescatar. En pocas palabras, generará un cambio con algo pequeño pero con gran intención. Yocali invita de manera lúdica y amativa a grandes y chicos a conocer la historia del México. ¡Defiende! ¡Avanza! Conquista 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 Gracias.